Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Yakuza Like a Dragon, continuamos, vamos con nuestros compañeros con Namba y Adachi Vamos a cruzar, ojo matones, no se han visto, no se han visto, no se han visto, los evitamos Vamos a coger un taxi, no hay manera, vamos a meterles un batazo, vamos a meter el taxi, que ha pasado ahí, me estoy perjudicado yo Ojo la vida, ojo la vida, ojo la vida Vamos a hacer habilidades fuertes, tengo para hacerse, el siguiente es el perrazo High Wolf Siguiente es Namba, vale, vamos con Adachi, ahí con Iván Me agolpe, y vamos a Carranza este Son fuertes, eh, creo que he ido a un sitio donde no tenía habilidades, eh, más, objetos 50 Estos me recuperan igual Venga, Dachi Venga, Dachi Basta Cada uno menos Tres para tres Dechivan No tengo lo que hacer especial, eh Guate destructor El ataque de Namba es un, que luego será mejor, vale, pero... Un poco chorro, la verdad Con el ataque normal, enrogeamos con uno Esto es un catón, como de Sasuke, vamos Bueno, eh, me necesito vida, me necesito vida, me necesito vida urgentemente Vamos Vamos Esto es bueno, aquí es Sandmon Se me ha apetecido ahora mismo Vale, tenemos que comprar, ¿vale? Hostia La madre que lo parió La madre que lo parió ¿Pero esto qué es, tío? ¿En serio? ¿Se puede ver mapa? ¿No? 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 Perdón Virex es lo que nos había dicho antes de... En el anterior capítulo, lo de los enemigos Estos son muy uniformados, ¿eh? Bueno, supongo que están cerca de... ¿Esto será la universidad o algo? ¿No? Estos estudiantes, bueno, y trabajadores La gente de Japón va muy arreglada normalmente Van pocas veces de... De guays Los domingos, quizás Yo puedo pasar por cruzar en rojo Oye, pero ¿dónde tengo que ir? Hostia, al cocinero y todo, ¿eh? No, 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 paso, paso de rollos Paso, paso, paso de rollos, paso de rollos Paso de rollos, tío A ver, tranquilo ¿Qué, qué hay? ¿Sí? ¿Qué quieres? No, no puedo comprar nada No, no hay nada Pues mensajería, ¿no? Mucho taxi, ¿no? Si estoy al lado ya Ah, sí, sí, es uno de los taxis Abren la puertecilla Tal cual No me subí a ninguno, ¿eh? En el viaje que hice Ey, ¿esto qué? Energía X Pero sí, sí, en la estación de fuera de... De Kioto Me quedé un poco flipando los taxis Y a ver si no, ¿eh? ¿Esto qué es? Un encuentro peculiar Anda ¿Qué tenemos aquí? A saber, ¿será un ser vicesexual o algo? Nada, pero no es como vosotros, eso seguro ¿Verdad? 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 Sí, 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 sí. ¡No, no! ¡Estamos bien! ¡Este es un hombre! ¿A cada una de las comunidades? ¡No, no! ¡Este es un hombre! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Para que! ¡Suscríbete! ¿Se ha de venir aquí? ¿No es un hotel? ¿Qué te ha hecho? ¡Me amas asustéis! ¡A la cual te vas a ir a ir a ir a ir a la primera vez! ¿Es verdad?! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Este es el teléfono, ¿no? ¿Qué? ¿El delibody help? ¿El delibody help? ¿El delibody help? ¡Dios! 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 ¡Vamos, Kasuka! ¿No la carpeta tanamba? ¿O bien ayudarnos este? Los mercenarios son poderosos aviados con una amplia gama de destrezas, pero deberás gastar dinero para llamarlos. Es decir, depende del mercenary. La primera llamada a cada uno de ellos es gratuita. ¿Qué hace el lado de los otros que están? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nos ha costado 750, en teoría, que a... No sé cuánto valdrá la llamada, pero si es un enemigo que tiene dinero, y nos da rango también a nosotros. La primera campaña es la última. La siguiente es la última campaña. Ahora, si no tienes vida, tienes que hacer una llamada especial. Se la guarda. Bien. Está bien. Vamos por el camino. Ah, se me olvida cuando están haciendo las conversaciones que me he callado porque cuando está hablando en japonés, o sea, son conversaciones directas, me gusta materme en silencio. Es decir, pero te lo hago es que no hay diálogo. Aquí hay diálogo, pero que no se habla, no hay voz. Ahí sí que hablo. Bueno, pues vamos al local otra vez. Vamos a contarle a qué hemos visto a... A la chica. Son attend inherentemente del ámbito de 50,000,000. Ahora, lo que les deciré. Bueno, podemos ver a lesiones de 500,000,000. ¿Arribes de 500,000,000,000? ¿Cuál es el precio de 100 millones de dólares? ¿Qué es eso? Es decir, que es un tipo de VIP Room. ¿No es verdad que Nanoha es un excelente coche en su padre? No es verdad que eso. No, no... Nanoha es posible. Nanoha es una mujer así. Nanoha es una familia de Nanoha. ¿Qué? No. 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 Nanoha es una mujer así. de lo que se ha hecho Por eso, si las personas que se deshacen, no se deshacen. ¿Qué? Se comporta mal con ellas, pero luego sí que no importa. No importa. No hay que buscar el enemigo de la esposa. Si no hay que buscar el enemigo de la esposa, si no hay que buscar el enemigo de la esposa, no hay que buscar el enemigo de la esposa. No hay que buscar el enemigo de la esposa. No hay que buscar el enemigo de la esposa, ¿no? No hay que buscar el enemigo de la esposa. Que el enemigo de la esposa ya se ha hecho el enemigo de la esposa. El enemigo se ha llamado al alcalde. Se ha llamado el enemigo, si no hay que buscarse. Como en cuenta, se ve que se acercó en el enemigo de la esposa. ¿Cosa? El enemigo de la esposa, no hay que buscarlo. El enemigo de la esposa... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Puedes hacer algo? ¡Puedes pedirle a Canbe, señor presidente! ¡Puedes ser el poder! ¡Puedo! ¡Puedo decirle a Canbe! ¡Puedo decirle a Canbe! ¡Puedo decirle a Nanoha! ¡Puedo decirle a mi hija! ¡Tu tu tu tu! Las calles están llenas de matones ¡Eh! Pensaba que las calles de Japón eran más tranquilas Ni las de aquí, están así La verdad es que esto queda arriba Pero no esté los otros 3 plingas de antes Pues no Vamos a la maquinita, a ver ¡3.000 Jens! ¿Qué dices, tío? ¿Y cuánto dinero tengo? ¿A 12.000? ¿Qué dices? Hasta menos un refresco 3.000 ¡Jefes! No importa que quieras trabajar allí No puedo sacar empleos de la manga Lo todo en Sunlight Castle Es una residencia de ancianos lujosa con un personal de primera Ni siquiera publicarían ofertas en Hellowork ¿Quieres decir que no puedes conseguir nuestro trabajo allí? Lo siento, pero no ¡Miña cazada! Bueno, no puedo hacer que os contraten directamente en Sunlight Castle pero, quizás sea posible como contratistas ¿Contratistas? Su personal a tiempo completo no suele encargarse de tareas de monta Los cuidadores son empleados Pero recurren a una agencia de trabajo temporal para los demás Es una agencia exclusiva para cuidadores Entonces, si consigo meterme en la resalista ¿Podré entrar en Sunlight Castle? Ni siquiera los contratistas consiguen entrar si tienen cero experiencia ¿Eso descarta a Kasuga? Claro, también a Dachi A no ser que hayas ocultado tu experiencia como cuidador Tío, me habéis hecho ilusiones Pero tú, Namba, tienes potencial Claro, es médico, es enfermero, ¿no? ¿Yo? ¿Por qué él? Namba, en tu currículum pone que fuiste enfermero Ese es el tipo de experiencia que están buscando Podrías entrar en Sunlight Castle fácilmente ¡Estupendo! Para Dachi, la policía ¿Qué te parece lo siguiente? ¿Tienes alguna idea? Si después eché tu experiencia como policía Podrías entrar como guardia de seguridad Te lo puedo hablar de ti y a la empresa que se encarga de la seguridad de Sunlight Castle Sí, la seguridad es lo mía, yo me encargo Un momento, ¿soy el único que se queda afuera? Tiene que haber alguna agencia para mí también El Salvador es un antiguo miembro de la Yakuza Y la residencia de ancianos, en fin ¿Qué te parece esto? Joder, vaya sitio, ¿no? Una residencia top Un nuevo nombre Un nuevo nombre Un nuevo nombre ¡Gracias! No, ahora mismo, no hay un hombre como un hermano de Nanoha. Pero... No se puede ver en un lugar de ganas de ganas. Hay gente que tiene un número de enfermos. Hay gente que tiene que ver. Hay gente que tiene que ver. Hay gente que tiene que tener dinero de seguridad. ¡Vamos a ver, gente! ¿Puedes decirlo? Ah, es chiva Mi empresa que es feliz de la cárcel, tal vez ¿Y ese te ha visto? No, pero ¿no? ¿es que me gustan? No, ¿es que me gustan? En la mañana, no sé si no se ve ni A esa hija que suficientemente, no se puede saber ¿Eso tal? ¿es que se supone en el excellent room? ¿como no? ¿es que lo que salga? Excelent no es para nada No, pero si me gustan, hay una gran pregunta acerca de ahí ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se hacen ahí dentro? ¿Tienes miedo? Borrazo que le va a dar. Qué turbio, ¿no? Hola, tíos. Eh, Suga. Ya es tarde. Estábamos limpiando a fondo los baños. ¿Estabas limpiando a fondo los baños? Sí, vale. Espera, ¿dónde está Namba? Aún trabajando, supongo. No espero que os fuerais a tomar este trabajo tal en serio. Dicho esto, tenemos que encontrar información, pero rápido. Sí, pero vi algo raro en la habitación especial. ¿Qué? ¿Subiste ahí arriba? ¿Qué te parece raro? Chicos, estoy cansado y que me quedaría aquí muerto. Bueno, Kasuga, estaba diciendo que se ha topado con algo sospechoso. ¿Puedes posponer tu muerte unos minutos más? No puedo. Sé que me estoy comportando como un crío, pero ¿podemos dejarlo para mañana? Estoy la hostia de cansado y quieren que mañana esté entre temprano. Una señora acaba de palmarla, así que tengo que hacer un huevo de cosas. ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿La mujer ha muerto? No será la mujer del pelo morado, ¿no? Sí. ¿Cómo lo sabes? Es una locura incluso pensar en ello, pero tiene que ser cierto. A esa mujer la mataron en la habitación especial. ¿En la habitación especial? ¿Seguro? No vi qué ocurrió, pero tiene que ser eso. ¿Por qué van a matar a sus clientes? Una muerte implica menos ingresos, ¿no? Pero no ha pagado. Debe dinero y entonces se la cargan. No tiene por qué. Podrías quedarte con sus pensiones, por ejemplo. ¿Con sus pensiones? ¡Ah! ¡Qué desgraciados! ¡Claro! Está pagando. Si un viejo muere, le informas de su muerte y sigues con tu vida. Por eso la hija no puede ver a su padre. Escondes el cuerpo y sigues escondiendo la pensión y el seguro médico de la persona que ha muerto. Dices que esa institución está robando dinero. ¿Pueden hacer eso? Mira, lo he comprobado. Hay una caja fuerte en la parte tercera de la sala de seguridad. Y dentro están las cartillas y sellos de los residentes. Seguro que los residentes están tranquilos sabiendo que están bajo llave. Pero si tienen todo esto a mano, no les cuesta nada trincar la pasta. Y si alguien muere, déjale ir a la habitación, pero el siguiente brinca. Cada vez que muere un paciente, aumenta sus ganancias. ¿Qué cojones? Reconozco a esos dos. ¿Eh? Estos tíos son de la empresa de seguridad. ¿Los conoces? Los dos son de la familia Yakuza que dirige este sitio. ¿Son de la Yakuza? ¿Eso significa que son del clan Siriu? Son de la familia Ryuto. Uno de los que sirven al clan Siriu. Los recuerdo porque salían pasarse por aquí a acusar a mis chicas. Y hace 4 años se metieron en otro negocio y la otra familia se quedó con mi local. La primera vez que las Yakuza dirigen una empresa de seguridad como tapadera. Pero nunca había oído que se personaran allí, de verdad. Espera. ¿Y si San Laikas era el negocio del clan Siriu? En ese caso tendría sentido que estuvieran quedándose con las pensiones. Vale. Digamos que están llevando a cabo el plan de las pensiones. ¿Eso no significaría que el padre de Naona murió hace tiempo? No. El padre de Naona todavía está bien. ¿Cómo lo sabes? ¿Os recordáis lo que dijo Naona cuando le dio los 2 millones a este tío? ¿Te refieres a cuando lo escuchamos en estos medios por teléfono? Sí. El tío que se llevó el dinero dijo algo como... Quedan 3 millones. Si juntamos las piezas creo que eso significa que quedan 3 millones. Y que tiene 10 días antes de que lleven a cabo este procedimiento o lo que sea. Espera. Eso significa que... Si no paga los 3 millones en 10 días matarán a su padre. ¿En serio? Sí. Seguramente le están diciendo que si no quiere que muera tiene que pagar. Así que su padre es un rehén. ¿Pero podrá denunciarlo a la policía? ¿Tú crees? El sitio es un atapadero desde la cruza. Seguramente ya hayan llegado a acuerdos con la policía. O paga o muere. Y aunque lo maten, la policía va a hacerlo de vista gorda. Y después seguirán cobrando el dinero de la pensión. Es increíble. Oye. Espera. ¿Cuántos días hace que escuchaste esa conversación? Mierda. 10. Entonces si Adachi está en lo cierto, lo van a matar mañana. 3 millones. Es imposible que no reúna tanto dinero en el estado que se encuentra. Si la presión se pudiera, pero no dispongo de esa cantidad. Aunque pagará, es la yakuza. Tengo que dar un apuñalador con la espalda en cualquier momento. Bueno, se acaba el tiempo. Tenemos que salvarlo. Cueste lo que cueste. Su padre está en la habitación especial. Al lío. Lamento que os hayáis visto envueltos en mucho más grande que la tarea que por la que os encontrate. Pero aún así, por favor. Sois los únicos que podéis hacer algo. Os lo ruego. No pasa nada, jefe. Pero cuando todo estés a salvo, espero una buena recompensa. La de los días que haces lleno. Vale, de acuerdo. ¿Cuál es la recompensa? ¿Es mucho? Es una vieja costumbre de sopla. Si llena el local, todo el mundo recibe una paga extra. Se sabe que tanto las chicas como el personal te salen contentos a casa. ¿De cuánto suele ser? De unos 3.000 yenes. ¿3.000? ¿Vamos a arreglar nuestras vidas por 3.000 yenes? ¿Los tenéis listos cuando volváis? Así que, más os vale regresar con vida. 3.000 yenes, tío. Ichiban cobra muy barato, ¿no? ¿Todo? Sí. Uf, mañana será un día duro. Vamos a descansar. Oye, ¿nos desviamos un poco para ir a un sitio? ¿A dónde? A un sitio de la zona de bares del que solía ir. ¿Se puede beber y hay karaoke? Si mañana va a ser un día complicado. ¿Por qué no tomarnos una copa y nos prévalos en condiciones? ¿Quién invita? Te he dicho que voy mucho. Seguro que pueden ponerlo en mi cuenta. Venga, solo una copa. De acuerdo, pero no te den borrache. Lo sé. Lo sé. Vamos al barca. Lo que de la zona de bares cada chifre cuenta. Bueno, ya me ha pillado uno de estos. Lo he perdido de panfletos. Tenemos de todo, todos los ratitos, hasta bastones. Menar logic, logmagic para comprar las armas adultas. Oye, oye, oye. Ya tienes bastones, eh. Puedes servir las armas. Quizás merezca la pena echar un bolso. Ojo. ¿Y si nos van esos? ¡Hostia! ¿Veis ahí donde las armas? No tiene pinta, eh. Hace un vistazo. No, no pinta esto. Ojo, a ver a que me encuentro aquí, eh. Bienvenido. Vale, me pone equipable para ir para Narva. Agustina. El castIFAR de moneta, de juguetes. es Calimero pero se ve no se ve la chaqueta pensaba que se iba a ver la chaqueta voy a ser un puntazo bueno, me pierdo muchísimo vamos al garito va va a ser el caloque de verdad ¿qué pasa? ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? ¿qué habéis hecho? con calma vamos a buscar problemas que luego los problemas no se encuentran uff, hay macarras ahí pensando ganas de coger el taxi, más macarras joder, macarras por todas las calles, tío es imposible despacito bueno pues este no lo comemos va solo, así que ostras Oh no, oh no, oh no, oh no ¡Gatón! ¡Tanta al pavo! Que le ha hecho más daño, eh... Nada más que el resto, tío ¡Vos mil 100 yen! Vale, hemos recuperado la vida ¡Apenas! ¿Se puede jugar, tío? ¿Se puede jugar? No me digas, se puede jugar a otro ¡Uh! Pues a para salir, a empezar la partida ¡Puntazo! ¿Eres todo? Es el coin, tío ¡Ah, vale! ¿Estás listo? ¡Buah! Hemos retrocedido muchos años ahora mismo, eh... ¡Ay! Era muy jodido Ahora tengo tiempo, vale, vale El tiempo es lo que termina la partida Mi monedita de 100 yen Mi monedita de 100 yen Pa' que me salta copierre por la cancioncita del juego, tío Hay cinco carriles hay, cinco carriles, tío Vamos, este ya está, eh... ¡Girmover! ¡Girmover! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a solucionar. Vale, está aquí el garito. Survive Bar. Yes, un karaoke. ¿Esta un poco vacío el antro? Sí. Está un poco vacío el antro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adachi, vamos a... ¿Qué? Taek, te lo que escucha bien En todas las palabras, Master, ada una subida ... ¿Por qué te lo dirás en tu casa? Está bien, bien se lo entiendo por favor, luego, en este lugar se puede arrucar a esto, ¿tú? Perfecto ¿Sabes que eres un ser un que más académico? No, no es nada Sí, ¿no? He he he. Gracias, Master. ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso, Namba? ¡Esto es un saludo! ¿Estás cansado? ¡No hay nada! ¡Hace mucho tiempo! ¿Nos estamos en el futuro? ¡Pero! ¡Pero... ¡Pero si te lo haces conmigo! ¡Pero si te mataste! ¡Jero... ¡Pero si te mataste! ¡Pero si mismo te mataste! ¡Pero si te mataste ya nunca jamás... ¡Pero si te mataste! Vamos a ver, mira ya. Iroha, perdón. Puedes escuchar conversaciones anteriores de tu grupo hablando con Iroha. Un montón de cosas, aquí debes entretener a Dachi le gusta Iroha. Ya sabes, estabas borracho, podemos seguir si quieres. Come y lucha con tus compañeros para llenar el medidor de vínculo a cada uno de ellos. Cuando estén bastante llenos, habla con la persona de cuestión. El Bar Survive para activar una historia secundaria especial llamada vínculo de bebida. Si escuchas los problemas de tus compañeros y les echas una mano, podrás fortalecer la medida de su vínculo con ellos. A medida que vuestra relación crezca y vuestro nivel de vínculo aumente, tus compañeros tendrán a su disposición más trabajos y habilidades. Eso mejorará tus destrezas y te dará más ventaja en el combate. Conoce a tus compañeros, llena tus medidoras de vínculo y descubre que sorpresas te depara cada vínculo de bebida. Es súper. қ ste cel de bebida No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 Venga, perdón. Vámonos. Vamos a Sunlight Castle. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte en este vídeo y en el siguiente pues ya iremos a Sunlight Castle e intentaremos liberar al padre de la chica. A ver si conseguimos llegar a esa planta y bueno, nos lo vamos a ver con las yacuzas así que vamos a tener problemas. Voy a dejarlo justo ahora porque viene un combate. Así que nos quedamos aquí. Espero que os haya gustado este vídeo y os ha gustado darle like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!